Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer un collar, la verdad es que el collar es una excusa para hacer un pompón decorado, un pompón de los que podemos poner en las puertas, en los cojines, como alza paños, en fin, en mil cosas, yo os lo voy a enseñar, a ver que me incorporo un poquito para que lo veáis, si, eso es, es un collarcito doble, que bien lo podemos poner, pues, o bien largo, a ver, veis que largo es, así, vale, lo pondríamos con un vestido largo, o bien lo podemos poner, pues, como yo lo llevaba ahora, doblado, pasándolo, pasándolo por aquí, vale, y aquí la cabecita, o nos lo podríamos poner, pues, de una manera intermedia, pues, haciendo una vuelta alrededor del cuello, una sola vuelta, así, y dejando caer el pompón, lo importante del asunto es que aprendamos a hacer estos pomponcitos que nos pueden servir, pues, para hacer un alza paños, adornar un cojín, en fin, para muchas cosas, espero que os guste. Mirad, le damos vueltas a un trocito de hilo, para hacer un cordoncillo, que es, una vez que has dado muchas vueltas, pues, se enrolla solo, le hacemos un nudito, y lo ponemos cruzado encima de un cartón, este cartón es de unos 20 centímetros, en función de lo grande que queráis hacer, lo largo que queráis hacer el pompón, pues, pondréis más grande o más cortito lo que es el cartón. Empezamos a darle vueltas y le damos, pues, bastantes, yo le he dado como unas 100 vueltas, más, que queréis que sea más fino, pues, menos, que queréis que sea más grueso, pues, más. Una vez que ya lo hemos hecho, ahora lo que hacemos es, con el cordón que hemos cruzado, atarlo bien fuerte, todo lo fuerte que podáis, le damos un par de nudos, que quede bien asegurado, y lo sacamos del cartón que hemos usado como plantilla. Ahora, para hacer la cabecita del pompón, lo que hacemos es, nuevamente, con un hilo, así, pues, le damos unas vueltas, hacemos un nudo, bien, así, y ahora le vamos a dar unas cuantas vueltas más para que quede bien asegurado, muy bien, y lo atamos muy fuerte. Una vez que has hecho el nudo, le cortas los extremos y ya tendríamos prácticamente el pompón casi, casi hecho. Lo vamos a decorar, así ya estaría bien, pero lo vamos a decorar para que quede mucho mejor. Con un hilo de alambre, que es un alambre muy finito, que venden para hacer manualidades, ¿veis? Lo que hago es que lo engancho, le doy unas vueltecitas para que no se me escape, y lo vamos a utilizar, pues, como si fuese hilo y aguja. Vamos ensartando cuentas de cristal, en este caso, del color que más os guste, y ensartamos, pues, como unas ocho o diez cuentas, no más. Una vez que ya hemos ensartado esas ocho o diez cuentas, lo que haremos será hacer una puntada, cogiendo, si puede ser, solamente un hilo, para que apenas se note. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Pues lo que queremos es ir rodeando todo lo que sería la cabecita del pompón, ¿vale? Vale, volvemos a repetir la operación, ahora lo vais a ver mucho mejor como va quedando. Ocho o diez cuentas, y volvemos a dar una puntada. Y vamos a ir subiendo, mientras estemos en la parte gruesa del pompón, vamos a ir subiendo, haciendo todo el tiempo este mismo trabajo. Una vez que ya estamos un poquito más altos, y ya empieza el pompón, ¿veis? Empieza el pompón, pues, a hacerse más estrecho. Lo que haremos, en vez de poner ocho o diez cuentas en cada puntada, pues, pondremos unas pocas menos, ¿eh? Pondremos seis, siete primero, luego seis, cinco, luego seis, cuatro, en fin, para que no queden muy grandes y al final ya serán de solo una. ¿Veis? Aquí ya he terminado y lo que hago es con el hilo sobrante, el alambre sobrante, lo enrollamos para que quede bien sujeto y cortamos la punta. Así nos queda la cabecita muy arreglada. Como esto ya está, lo que hacemos es cortar, pum, a la longitud que más nos guste el pompón. Como veis, ya está terminado. Esto nos serviría para un alzapaños, para adornar una puerta, para un cojín. Mirad, yo lo que estoy haciendo aquí es teñirle para darle un degradado, ¿eh? Así. Y nada, ya esto ya está terminado. Aquí lo que hacemos es un collarcito, pues nada, pasándole cuentas al tuntún, tal y como me ha parecido, y lo único que hacemos al final es coserlo al pompón, aunque como os decía, podéis utilizarlo para un cojín, para la llave de una puerta, para una cajonera, para una cortina, en fin, para lo que queráis. Entonces, espero que os guste el resultado, que es este, y que os animéis a hacerlo. Un beso.